soy residente hola chicas como estan este pues nada les queria informar que pues voy a ir a mexico voy a ir a mexico hacia mi hijo voy a voy a ir a buscar a jerry porque realmente para mi jerry es como una hermana y siento que no merecemos ni tanto ella derecha por favor ni ella ni yo ocupamos osea merecemos esto saben jerry y yo somos amistad muy fuerte y por una persona no osea no podemos sulear en un por favor jerry es como mi hermana jerry es como mi hermana por favor que es el fondo ay ojalá me llego un paquete ahorita que estoy llegando eh donde esta la moto por favor ahi donde esta la moto ah si este cuando era me dijo si se dan cuenta este 20 Aquí tiene Gracias Gracias señor No puedo dejar que mi orgullo No puedo dejar que todo lo que ahorita Me dejé llevar por No, o sea no puedo dejar que pase eso Saben, o sea realmente yo amo a Yeri Y yo en el mensaje le puse Que le hacía una pregunta Que si realmente ella quería que eso terminara Hola Buenos días Buenos días En cualquier Que te veas Ay miren Le salió una caratina Una caratina Muy perrita ella Hola ma Si Oye me voy a Me voy a A la ciudad Voy a ir a Estoy vivo eh Si ma Vengas chicas Siento que mi corazón me dice Que tengo que hacerlo Ok Siento que Mi corazón me dice Que tengo que hacerlo Entonces Voy a hacer Voy a hacer lo que hay de mi corazón Yo sé que la gente Me va a ver como una estúpida Como una pendeja Como una Lo que ustedes quieran Pero no No, no puedo O sea realmente Mi conciencia no No puede estar así Dicen Haz lo que tu corazón te diga Vete apoyo Miren chicas Tanto Jerry como yo La cagamos Ok Porque fue una pelé estúpida Lo que hicimos Ella y yo Entonces Yo le dije a ella Que me perdonara Por Por mi orgullo Si Pero realmente Mi corazón me dice Alexia Hazlo No chicas No ocupo dinero No ocupo dinero No ocupo nada de eso Simplemente Quiero que entiendan Quiero que Se pongan En mi lugar Quiero que Quiero que Realmente Sepan que Yo nunca me la creí O sea yo nunca creí Nunca me la creí O sea nunca realmente Me di cuenta Que ya esa amistad Se había perdido Saben porque Para mi es una amistad Muy importante Y De verdad Desde ahorita Yo le puse a Jerry Que Que ella me dijera Si ya no quería Esta amistad Y cuando ella me puso Que no Que para ella Como una hermana Que no le gustaría Para mi amistad Desde ahí dije no Dije no Eso es mucho Para mi Tengo que ir por ella Y Tengo que ir por ella Porque realmente Tengo sueños a cumplir Tengo metas a cumplir O sea realmente Soy una persona que Tanto ella como yo Cuando éramos chicas Teníamos metas Teníamos Éramos dos niñas Que trabajábamos En cosméticos Andrea Y Y teníamos muchos sueños Y saben que Que ahorita que Lo estamos cumpliendo Nos Íbamos a separar Yo le dije No Jerry O sea yo no podría Luchar con esto De que realmente Voy a entrar a algo Y voy a hacer Tengo proyectos muy grandes Y que tú no seas para O sea que tú no los veas Y que los admires No sé yo no podría Y sé que Jerry Tal vez Pues sí Tanto como yo también Tenemos problemas Las dos Las dos tenemos problemas Pero vamos a ir a terapia juntas Vamos a superar eso Vamos a salir adelante juntas Y no A mí ya no me importa Lo que Lo que la gente diga Lo que la gente opine Porque ninguna amistad Vale más que la que tengo ahí Y también le quiero pedir Una vez que yo soy papás Porque Porque yo quiero Que todo sea como antes ¿No? Entonces Nos descarriamos Tanto ella como yo Y Nos dimos cuenta que Que No necesitamos chicas O sea Yo a ella la necesito Porque la necesito Y no me importa Por más que yo quiera Enojarme con ella Por más que yo Quiera sentir algo Le molesta con ella No puedo chicas No puedo De verdad Perdón Pero Les juro que no puedo No puedo Porque realmente Yo la amo Porque Ella es como una hermana Para mí Entonces Ya no me interesa Aquí Aquí me tengan que echar encima Y lo que sea Ayer 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 si estaba En un plan Diferente La verdad Pero El día de hoy Digo No Y le dije ¿Sabes qué? Y yo quiero que tú y yo Prometamos algo Que vamos a hacer tú y yo Contra el mundo Y nadie más Y que nadie más Se va a interponer En nuestra amistad Nadie Ni un hombre Ni otra amistad Ni nada Porque chicas Aunque ustedes no lo vean Ellos nos amamos Aunque No lo vean Nos amamos chicas Nos amamos Porque nos queremos muchísimo Entonces Pues nada O sea Yo la quiero muchísimo La quiero mucho Y no puedo O sea No 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 puedo estar peleada con ella No puedo No Y un hombre me dice Alexia No No te pelees con ella De verdad Y sé que muchas ganas Se van a burlar Y todo lo que quieran Pero A mí no me importa chicas No me importa Porque Hago lo que mi corazón dice Hago lo que yo quiero Y yo voy a hacer Lo que voy a seguir criando ¿Ok? Y espero que me comprendan Que me entiendan Yo ahorita estoy en un punto En que digo Uy o sea Literalmente salí Y pude estar saliendo Sin drogarme Sin Hacer cosas malas Sin Y digo Güey quiero que mi mejor amiga Vea esto Que mi mejor amiga Vea que estoy Cambiando Que lo que Que lo que Yeri Que lo que Yeri quería Que yo cambiara Que yo le echara ganas A mi trabajo Quien también lo viera ¿Me entienden? Quien también Admire lo que estoy cambiando Entonces No 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 puedo No No puedo No puedo No puedo Lo siento mucho Y quien si quiere burlar de mí Que se burle de mí Cuando tú quieres mucho a alguien Cuando tú realmente Amas a alguien Un ejemplo Un ejemplo También Yo siento que Si podemos Y más que ahorita Yo tomé la decisión De hacerlo Porque antes A mi la gente me decía Deja de drogarte Alexia Deja de meterte eso Te hace mal Te hace Te perjudica en tu salud Y también Yeri Yeri me lo decía Y no lo hacía Porque no me nací a hacerlo Pero ahora me nace hacerlo Me nace dejar Me nace dejar las drogas Me nace Volver a ser la niña Que era yo antes Me nace volver a tener sueños Me nace Triunfar con ella Porque realmente Ese era nuestro sueño Triunfar juntas Y no se me hace justo Que por un problema Que tengamos José y yo Pues Esta me se termine Porque no es justo No es justo Que por eso termine Termine todo esto Y yo realmente la amo Y la amo Y ella tenia Me dijo a mi O sea Yo le pregunté Y yo le dije Yeri Tú quieres que Eso termine Dímelo Y pues Yo no me intermole esto Y cada día Por su camino Lo hacemos O sea Y no pasa nada Pero ella me dijo No ayer Si yo realmente Yo te amo Y te premezclo Por lo que pasó Y Yo se le voy a decir A la mamá Que Mami Va A ver 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 No tengo Ay no Si parecemos novias la verdad Pero pues es que nos queremos mucho chicas O sea ojalá ustedes entiendan eso Ojalá lo entiendo ¿Bueno? Hola bebé soy en vivo eh Oye Ya les dije a las chicas que pues que ya estamos O sea que yo te pido una disculpa a ti Porque pues fui muy inmadura Pero que pues ya vamos a estar bien ¿Ok? Y la que no está seguro de mi pero a mi no me importa O sea sabes Y wey mi mamá tiene como Jerry bebé No sé por qué pero bueno Ay wey tú sabes que Vale verga lo que la gente diga Tú y yo sabemos que pedo Y siempre vamos a ser mejores amigas Así nos peleamos y luego nos odiamos Dicen que parecemos novias Pero es que si parecemos O sea Si parecemos novias Si somos Pero es que a veces somos Yo te amo mucho de verdad De verdad Y perdóname por No ponerte como prioridad Pero Yo supongo que te puse wey Te puse Pero ya Apúrate mejor Apúrate a tu maleta ya Y chicas de verdad te lo juro O sea neta Ya o sea No 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 es No quiero que se burlen O sea es que realmente nos queremos Y ojalá Alguien tenga una amistad O sea que Es que wey Ella no tiene una amistad como tú y yo wey O sea Que sea tan real wey O sea que Como me dijo Jeremy en su tiempo O sea que es O sea que eso no puede O sea que tiene que ser fuerte O sea que no Es una amistad tan fuerte Que no se puede destruir Por una pendejada como esta ¿Sabes? Exacto Aparte wey O sea los hombres que Hay mucho Sí exacto Somos tío contra el mundo wey Sí wey Todos los tíos sabemos que pedo Así que Pues sé que Y a ver Otra cosa Jerry O sea que hoy se vuelve a estar aquí Chicas No me voy a No voy a Porque me estoy viendo que Que ya Que yo ocupo dinero Que no se que Yo le dije a Jerry Que yo mi abuelo lo voy a pagar yo Que yo me voy a ir a un hotel Yo no O sea yo quiero ver a Jerry Por Jerry Yo no quiero ver O sea yo no voy a buscarla Por nada O sea por algo que me interese de ella Me colgó Bueno La cosa está chicas Yo la voy a ir a La voy a ir a ver Voy a ir a buscarla Este Porque la quiero mucho Y porque realmente yo tengo O sea Mi misión con ella es tan fuerte Que realmente sí Yo quiero estar con ella Y espero que me entiendan Yo quiero Pues cerrar todo con ella ¿Ok? Yo quise tener un novio Con quien pelearme Ay yo sé Chicas Oigan A ver Jerry tenía poca pila O sea para que no piensen Con sus cosas Que ahorita Que me colgó Sí Me dijo que tenía poca pila Me dijo que tenía poca pila Y por eso era que Me colgó ¿Ok? Miren Les voy a poner un ejemplo ¿Ok? Hagan de cuenta Que tienen una amistad ¿Ok? Y Sus amistades O sea Entre Tienen problemas Tienen Conflictos Y Creen que una amistad Verdadera Se va A A destruir Nada más por Sí Fui una estupia Porque lo fui También Jerry también La La cagó También Las dos La cagamos Las dos Pero yo le puse O sea Le dije Jerry O sea Neta No podemos Destruir esta amistad Así O sea No O sea No No me veo O sea No me veo Y ahorita Quiero buscar mi felicidad Y No me gustaría No me gustaría Dejar esto Sin Sin ella Sin que ella lo vea ¿Saben? Y si hay que se lo enseñan Pero bueno Eh No me gustaría Nuestra amistad es muy fuerte Eh Y Y lo que hemos hablado Tanto ella como yo Han sido cosas que pues Estamos enojadas Estamos Pendejas Nosotros somos Un chamacas estúpidas Somos nacas estúpidas Y Y todo Pero No chicas O sea No No podemos dejar esto Dicen Eres muy linda Y tierna Le dice Te mereces lo mejor Pero de verdad Se los juro que Ustedes tienen El Tienen El estigma De que una relación En redes Es perfecta Y tanto como amorosa Como amistad Tienen sus fallas Una pareja Tanto amorosa Como amistad Tienen sus fallas Se pelean Regresan El único problema Entre Jair y yo Es que nuestra vida Es pública Pues que pasa Que básicamente Cuando Y nos peleamos Hace público Y pues La gente opina Da su opinión Y demás Y todo Pero la neta No O sea chicas No Esto no puede Destruir nuestra amistad No debería Por qué Pero bueno Me voy a arreglar Voy a A checar los vuelos Voy a checar Como me voy para allá Quiero también Este Quiero este Hacer mi maleta Quiero buscar también Como un departamento Quiero buscar como que O un Airbnb Para quedarme ahí Desde hace un tiempo Ya me he ido A ser mi hijo a vivir Y todo Pero por el trauma Que viví Del asalto Y todo ese rollo Me regresé a Veracruz Pero realmente Creo que México Es lo que más me hace bien Porque me la paso trabajando Me la paso Haciendo cosas O sea productivas Y me olvido De todo el desmadre Entonces sí chicas Yo quiero 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 O sea quiero No quiero que eso Termine O sea no 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 soportaría Que eso terminara Ahorita Y dicen Espero que no te arrepiendas Alexia No 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 me arrepiento Porque realmente Eso es lo que yo Yo lo Yo lo Yo lo Lo decidí Y Y cuando ella me dijo Eso Que Que somos como hermanas O sea a mi mi corazón Se me hizo Se me hizo una bolita Así chiquitita Porque realmente Sí Realmente yo Sí amo Y Y Y la amo Y la quiero Tanto que Que no me No me veo Sin ella O sea yo Tal vez Será algo malo Y lo que ustedes quieran Pero realmente Yo ahorita no me veo Sin ella O sea yo no No me veo Superando Ese proceso Sin ella Entonces espero Que me entiendan Y todo el rollo Entonces voy a Voy a tener este en vivo Voy a A A cambiarme Y voy a hacer mi maleta Este Si no alcanzo vuelo hoy Pues ya será mañana temprano O en la noche Me voy en autobús Lo que sea Pero de que me voy Me voy Ok Y espero que me entiendan Espero que me apoyen Ok Ok Así que bueno Voy a tener este en vivo Voy a A recoger aquí Voy a buscar la ropa Que me quiero llevar Y ahorita En un rato más Que me calmo un poquito Porque así estoy como Muy sentimental Pues Ya Pues Ya hago mi envío En facebook Como que haciendo mi maleta Para irme a México Ok Así que las amo Espero que me entiendan Por favor Y pues Nos vemos